De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!